Jacqueline Díaz solicita a las autoridades la liberación de su hermano, el preso político Luis Carlos Valle, ya que temen que estos se contagien del COVID-19 en las celdas. Nosotros estamos pidiendo la libertad de ellos por la situación en que nos encontramos y tenemos miedo, no solo yo, sino que todas las madres tenemos miedo en la situación que se está dando y en ese lugar, que sería algo terrible que ellos llegaran a contagiarse todos. Y bueno, yo le pido pues verdad al gobierno que tengan misericordia de ellos porque ellos son inocentes y también no solo ellos, verdad, también los presos comunes también están corriendo riesgo sus vidas porque ahí es un lugar que es difícil, pues no están las condiciones de vida como debe de ser. Y pues yo pido verdad misericordia al gobierno que los libere pues porque ellos son inocentes de lo que lo están acusando. Y a mi hermano prácticamente en julio cumple los dos años de estar detenido injustamente. Díaz afirma que su hermano presenta problemas de salud. Él ha estado bien afectado de salud, estuvo con calentura, con tos, dolor en el cuerpo, me dijo que había perdido el olfato, el gusto y bueno, bien afectado de salud. Él me dijo de que lo estuvieron sacando, verdad, a chequear unos días, pero que ahora pues ya no los están sacando y pues él me dijo de que le habían dicho que eran asamígdalas y pues me dijo que le habían dado este medicamento. Noticias 12, Darlin Tellez.